Familia, hemos tenido un accidente con el coche. El cinturón de seguridad está bloqueado y no puedo quitármelo. Lo cortaré con la cuchilla que trae este Rescue Me. Intentamos salir, pero debido al impacto estamos atrapados, así que nos apartaremos y usamos el rompe lunas presionando la parte superior. Limpiamos los cristales si es que tenemos tiempo, ya que puede tratarse de una inundación o que el coche esté en llamas. Hay riesgo de cortarnos con los cristales, claro, pero aquí lo importante es salvar la vida. Saldremos por la ventana como buenamente podamos. Que alguien se quede atrapado, haremos lo mismo. Que se aparte y gracias al Rescue Me lo sacaremos en cuestión de segundos. Si es un perro el que está atrapado y su vida corre peligro, romperemos el cristal más alejado e intentaremos abrir la puerta directamente desde dentro para evitar que se corte al salir. Que sepáis que este Rescue Me es una herramienta totalmente legal y que en cristales laminados como el para brisas delantero no funciona. Deberemos llevarlo siempre a mano, en el cabecero, en el retrovisor interior o con las llaves del vehículo. Es imposible cortarnos con él y funcionará siempre que lo necesitemos simplemente por presión.